Música Ahí es ten, cuando yo pase así, baixa la música y cuando yo pase así, la baixa Ahí es ten, puñalán, ahí es ten Música Una canción patrocinada por Peluquerías Conchita Si tú tienes pelo, ella te lo quita, súbelo Música Anse a trucar, la Jenny del Samboy de Llobregat Y no ha dado malas, una canción del Candleboy, el canto del loco Música Una canción patrocinada por Pantalones El Tresillo Si no te gusta cómo te quedan, te haremos un dobladillo Música Esta canción se la dedica a su novio El Seba Y a su sobrino, el Jonathan Música Canción patrocinada por Jamones Julio Si no te lo come hoy, te lo comerá en marzo Música 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 Y ahora a Marcán del Boi, el cantón del loco Siguiente Música ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Música 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 Música